Estamos acá en el stand de Global, en Spodgráfica 2021, con su director general, gerente de venta... Gerente comercial, o intentamos eso. Es la imagen de Global, en estos momentos, cualquier problema que tienen, siempre vas a Pablo. ¿Cómo estás Pablo? Bien, todo bien, por suerte todo bien, contentos, contentos ahora de esta apertura, que lo necesitábamos, lo necesitábamos justamente para empezar a ver de vuelta las caras a los clientes y empezar a nada, a activarse un poquito más, justamente el trabajo que más se necesita. Ahora Global veo que cada vez traen más cosas, empezaron con cartucho y ahora ya están, pero una línea total, contanos un poco de todo lo que agregaron. Lo que estamos sumando son todo lo que son las sublimadoras, estampadoras, más que nada todas las líneas que son chicas para emprendedores, sobre todo los kits de emprendedores, que es lo que más nos interesa, sumar a todos los emprendedores nuevos en esta línea de productos que son las estampadoras de 38 por 38, que son accesibles, son hogareñas, 38 por 38, 40 por 60, las 4 en 1, 8 en 1, que es lo mismo, simplemente con más accesorios para que puedan hacer gorras, tazas, estampar remeras. Y bueno, después también seguimos con la línea de productos de siempre, tintas de sublimación, también tenemos todo lo que son las tintas en dosis pequeñas, papeles especiales, que eso también trabajamos muy bien. Y también veo el tema de los vinilos. Vinilos de corte, vinilos de impresión, lonas, que por suerte, gracias a Dios, están entrando las lonas, así que ya para la semana que viene podemos empezar a reforzar un poquito eso. Vengan a Hipográfica Urgente, jueves, viernes y sábado, que Global tiene lonas y está vendiendo. Así es, así es, así que bueno, muy contento. ¡Gracias!